Yo estaba en el medio, le quitó la pasola, Jeffrey iba manejando, yo estaba acabando de llegar a San Francisco aquí a las 6 de la mañana, y él se tiró, Jeffrey le dijo, ¡Halo ahí, mire una diwa ahí! Y yo, él, la subieron hasta la entrada de San Francisco, hasta el parque, y yo de ahí la movilicé a la capital, eso es lo único rudo. ¿Y quién se llevó la pasola, Jeffrey? De San Francisco yo la movilicé a la capital. ¿Y quién apuntó con la pistola? Él y Jeffrey, pero yo no, en ningún rumbo en San Francisco, primera vez que vino, nadie puede decir que yo he hecho nada. ¿Quién se encarga de meter la pasola después de que se la lleve? No, ellos la devuelven a los dueños por 25 tratamientos de esos. ¿Pero quién? ¿Quién? Jeffrey, a través de un tipo de aquí de Macorís. ¿Y quién? ¿De dónde vino? De la rueda, de la calle. ¿Y cuántas pasolas ustedes han devuelto aquí en entregar a ustedes? Como asunto. ¿Y cuánto cobran ustedes cuando ustedes se llevan la pasola a las trácticas? 20 y 25. Bueno, aquí viene un fiscal con una forma agresiva, decimos nosotros que tienen que soltar a los delincuentes que nos atracaron porque están detenidos ilegalmente. Pero cuando estábamos ahí, ellos mismos confesaron que se roban celulares, que se roban pasolas, que las devolvieron. Entonces, ahora lo sueltan para su casa, tenemos que poner una venta en el arresto. La pasola la tienen ahí atrás, entonces lo tienen que soltar. Pero el hombre viene de una forma agresiva, decimos que nosotros pensamos mal, que por eso que la sociedad está así, que nosotros pensamos de una manera mal, que esa gente hay que soltarlo. No sé, ahí lo vi, por ahí quisiera verlo, para enfocarlo, porque imagínate. Vino con una agresividad como ni siquiera no trató bien. ¿Qué le quitaron ahí a ustedes? Un adiós, una pasola. ¿Cuándo? El miércoles. Miércoles, a las 7 de la mañana. ¿Se ha equipado el nombre tuyo? Gaby. Gracias. Gracias por ver el video.